Entre el almuerzo y la comida hay un espacio para la diversión. ¿Qué es? Nuestra vuelta. Para poner a prueba tu sentido del humor. ¡Tocame a mejar! Pero no lo veo yo hoy. Y animarte a cocinar con imaginación. Vamos a daros ideas para que a partir de ahora comáis mejor y más sano. Nuevos programas de Atrápame si Puedes. Pues es buen plan, buen plan. Y La Pera Limonera. Vuestro programa de cocina favorito. De lunes a viernes en Aragón TV. Vuestro programa de cocina favorito.